Estamos aquí reunidos por el tema de que vamos a iniciar otra cruzada solidaria el día 25 de mayo a partir de las 14 horas. Esta vez varias instituciones se sumaron a colaborar y a exhibir sus trabajos artesanales ese día ya que va a ser un encuentro cultural. Gracias. Y la señorita Karina Píriz, integrante de Jóvenes Solidarios. Como lo mencionó nuestra presidenta de la fundación, el día 25 de mayo vamos a realizar el primer encuentro cultural acá en la ciudad en el Paseo de Compras Municipales que está ubicado en la calle 14.1 del ensanche sur. Hasta ahora tenemos confirmados 27 artistas de distintos rubros. todos acá en nuestra ciudad, como ser el señor Walter Gómez que realiza música chamamé, los mascoteños que también hacen música litoral, Víctor El Chaqueñito que hace folclore, la señora Miriam Kerkowicz que realiza música tropical, la colectividad extranjera aportan dos ballet, la colectividad suiza-alemana y la ucraniana, el profesor Facundo Petrietti, Priscila Chapo, Martín Balbuena que hace rock nacional, Lucas, tengo el nombre más chico que hace melódico, el grupo Energía, Jorge Kraft, Rinaldo Rojas, Lautaro Cáceres, Gastón Farías que hace baile robot, Jonathan Ramela que realiza danza de baile hip-hop, una academia de ritmo latino acá en el verbo de Tania Cotichi, academia de danza de Georgina Romero, baile de tango a cargo de Karina Piris, artistas plásticos como Adriana Echevarría, Jorge Milesi, Gisela Rodríguez y otros, el señor Jorge Milesi viene con un grupo de artistas plásticos del interior, que van a realizar una obra, cada uno va a hacer una obra distinta ese día ahí en vivo, el escultor Darío Markov, que va a presentar una nueva maqueta de la fundación ese día, y que la vaya a terminar en público, bueno, es la señora Paola Gadien que va a hacer maquillaje artístico ahí también, el mencionado el señor Díaz que va a hacer tatuaje, Alejandro Escanlante que es un expositor de cuentos y también es artista plásticos, Los Leones Blancos y Damián Sena, la academia de danzas nativas Agustín Vallejos, y el dúo Instinto que realiza folclore. Tenemos pensado que el cierre de honor para ese día patrio, lo realice la banda municipal de música, que ya está autorizada por los ejecutivos municipales para que actúen ese día, por ese motivo se haya demorado esta conferencia, estamos esperando la confirmación de la banda municipal para el cierre, así que con el honor de nuestra banda, cerraríamos el acto ese día, yo le invito a que los participantes acá también den su opinión. Buenos días a todos, gracias por la audiencia, bueno, mi nombre es Karina Píriz, representando a la agrupación Jóvenes Solidarios, donde vamos a estar colaborando con Hoy Soy Yo, somos siete chicos que realizamos actividades y eventos sin fines de lucro, y en este caso apoyando a la señora Marta Quintana, y bueno, los esperamos, y muchísimas gracias. El derecho a espectáculo ese día va a ser un alimento no perecedero, así que esa es la idea, es de colaborar, ya que todo lo que se recaude se va a repartir en tres pacientes con cáncer de bajos recursos. Si hoy nosotros estamos trabajando y subimos es por una necesidad, porque necesitamos el hospital oncológico aquí en San Peña, necesitamos buena atención y contención al paciente oncológico, así que un alimento no perecedero es el derecho a espectáculo ese día. Marta, ¿este alimento tiene que ser algo específico o cualquier alimento? Lo principal es leche, lavandina, repelente y agua mineral. Son los cuatro, o sea, los artículos más necesarios en el hogar de un paciente oncológico. Después lo demás también, pero lo primordial sería eso. ¿Puedes recordar a la que a partir del horario? Desde la 14 hora, el 25 de mayo, en el Paseo de Compra Municipal, ubicado en el Sánchez Sur, 14 y 1. Buenos días, mi nombre es Darío Díaz, soy tatuador, bueno, ese día, como Marta, siempre estamos con Marta apoyándole en todo lo que se pueda, así que ese día vamos a estar tatuando en vivo ahí en el lugar, ya sea a beneficio o no, nosotros siempre pedimos una colaboración a la gente. Lo mismo, yo soy el organizador de la segunda Expo Tatu, también que va a ser solidaria, que va a ser el mes que viene, y bueno, también vamos a tener la presencia de Marta con todo su equipo. Bueno, buenos días, en nombre de la Federación de Proyectividad Extranjera, queremos informar que sí, que nuestra institución es social, es cultural, y apoya todas estas clases de eventos que realiza especialmente la Fundación Hoy Soy Yo. Vamos a participar, a colaborar con los galets que nombró Héctor, y creo que se están sumando también la Unión Checolovaca, y Sociedad Yugolava para participar, y la colectividad búlgara. En el transcurso del día me van a confirmar, pero Yugolava y Checolovaco están confirmados. Vamos a aclarar que esto no está cerrado, para que esto está abierto, para que tomen. Sí, sí, ahí. Hay otros artistas que quieran participar, sumarse, que se comuniquen por Marta, y que eso que tengan en cuenta. Esto fue a raíz de la jornada del día domingo 28, que se fue ahí, cuando se notaron la gente que estuvo participando ese día, se sumó, y por las publicaciones que realizó la Fundación en el Facebook, se fueron sumando los distintos artistas. Así que esto no está cerrado, para que sepan que está abierto. Bueno, la semana que viene, ya vamos a cerrar la grilla, y vamos a anunciar más o menos en el orden que actuarían, inclusive, para que la gente vaya. Vamos a recordar que hay que llevar silletas, para estar más cómodos, porque es un lugar que tiene poco asiento, y el que hay es de cemento. ¿Hasta qué día tienen los artistas para poder inscribirse? Bueno, lo vamos a cerrar el viernes, más tardar. Esta semana lo vamos a dejar, decir, lo vamos a hacer toda esta semana. ¿Se pueden acercar aquí a la Fundación? A la Fundación o a Marta, a los teléfonos de Marta, que siempre están publicados en todos lados, así que la gente ya sabe. O en el Facebook de Marta, está publicado el evento, y en la Fundación también. El Facebook de la Fundación, hoy soy yo. Soy el señor Edithero. Quería agregar al respecto, invitar a la ciudadanía en general, más el público de colectividades, que participen en este evento, porque es una causa muy necesaria lo que está realizando la Fundación. Tener un hospital oncológico acá en el norte argentino, creo que es el segundo hospital que se llega a concretar a nivel nacional. Así que necesitamos el apoyo, la colaboración de todas las personas, y como dice el señor Héctor y Marta, va a ser un lindo fin de semana, una linda tarde para disfrutar en familia. Bueno, yo pertenezco a la Asociación Suizo Alemana, apoyando, como bien dice acá, el presidente de la Federación de Colectividad, Pedro Marcó, a la cual yo represento a la Asociación Suizo Alemana, que participará en el baile, digamos, de la agrupación Soy Yo. Así que, bueno, estamos apoyando desde la colectividad nuestra y también está apoyando la Federación de Colectividad acá, en conjunto de todas las colectividades de Presidencia Roque Sáenz Peña.